Un campeón conocido, las felicitaciones para la selección uruguaya que se quedó con la nueva edición de la Copa América. En su historial décimo quinto premio de Copa América, justamente el dirigente argentino José Luis Meissner se refirió al torneo continental. Lo único bueno, no estuvo Argentina. Bueno, eso es lamentable, pero el fútbol todos los días da una nueva oportunidad. Lo que nos da todos los días es una oportunidad de demostrar que Argentina, a partir de la excusa de un encuentro continental de fútbol, abrió las ventanas a 208 países. Hemos podido demostrar que no es cierto aquello de que no sabemos organizar. Hemos podido demostrar que tampoco es cierto que somos malos anfitriones. Y yo creo que con mucha humildad hemos hecho una copa en la cual hemos podido demostrar que el fútbol no es la vida o la muerte. De que el fútbol es un deporte, un sentimiento, una pasión, pero que permite de alguna manera convivir civilizadamente como se ha convivido en los 26 partidos de la Copa. Y en ese sentido creo que es un remanente que nos queda que ojalá sepamos utilizarlo. José Luis estuvo Blatter, aquí hubo muchas autoridades además de Nicolás Leos. ¿Se proyecta Argentina junto a Uruguay para el 30? Eso está instalado. Es decir, es posible que esto ocurra. La FIFA maneja tiempos, es decir, que en otras actividades de la vida parecen muy largos, pero ya es hora de empezar a hablar. Y me parece que sería un buen homenaje para el Río de la Plata que ha sido en el año 30 el primer escenario de un torneo universal. Así que creo que eso se va a instalar y bueno, Dios quiera que ocurra primero y segundo que lo podamos ver nosotros.